Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy les vamos a estar enseñando cómo minar Ravencoin. Pero esto va a venir con algunos plus, como cómo configurarlo con un Trezor y cómo minarlo desde Rayboss. Hacer una hoja de vuelo para minarlo desde Rayboss. Si ustedes no tienen Rayboss y solo tienen una computadora, también pueden minar. Ventajas de Ravencoin contra Ethereum. Rayboss no necesita una gráfica muy potente, así que si ustedes son jugadores o gamers, tienen una grafiquita de 4 GB, les va a funcionar perfecto para Rayboss. Y pues van a estar entrando en este mundo de la minería que es bastante divertido, casi como jugar videojuegos. Entonces corre al intro y comenzamos. Hola chicos, bienvenidos a sus videos Chia Series. Yo soy Marvin Montana y juntos vamos a estar construyendo la economía del futuro. Comenzamos. Primero que nada, primero que nada vamos a enseñarles a minar Raven, que es lo más interesante. Y ya después cómo agregarlo al Trezor. Abajito va a estar los minutos y los temas que se van tocando, por si ya saben algo, que puedan saltar a la parte siguiente. Lo primero, Rayboss. Aquí tenemos lo que es Rayboss. ¿Por qué estamos haciendo esto? Como pueden ver, Rayboss está a punto de alcanzar a Ethereum, en lo que viene siendo rentabilidad inmediata. O sea, si ustedes el día de hoy minan Rayboss, y justo quedó grabado. No sé si vieron que estaba Rayboss en segundo lugar, DF5, y subió al primero. Así que, con una 580, oficialmente Rayboss en este minuto, es más rentable que Ethereum. Para que ustedes, digamos, tengan ganancias hoy y puedan cambiarlas al día de mañana, les convendría más Rayboss. Con NVIDIA conviene mucho más, como puede ser una 30-60, por ejemplo. Calcular. Y pueden ver que Rayboss está ya despegado desde hace un ratito de Ethereum. El día de hoy, me parece que de ayer todavía. Y pues para rentabilidad inmediata, como les comento, pues conviene más Rayboss. Entonces, si tienen dudas de cuál gráfica tienen ustedes, aquí pueden venir, pican el simbolito de su gráfica. Calcular. Y aquí les dice cuál es la más rentable para ustedes. Bueno, ahora, ¿por qué Rayboss tuvo tanta popularidad? Desde hace un tiempo, se había estado hablando que los mineros de Ethereum tienen que saltar a algún lado. Puede ser Rayboss o puede ser Ethereum Classic. Entonces, parece que los mineros ya decidieron y pues han saltado a Rayboss, así que parece que por eso está saltando. Otro podría ser Ethereum Classic. Como pueden ver, Ergo tiene bastante ganancia inmediata también. Pero tiene un market cut más bajo. También podría ser Ergo o Beam. Pero por el momento, es Rayboss. Bien, entonces, lo primero que les vamos a hacer es a enseñarles a no descargar programas desde terceros. Porque la blockchain se basa en nodos. Entonces, si yo quisiera hacer algo malicioso, podría juntar suficientes seguidores y mandarles una blockchain modificada o mineros modificados, cosas de este tipo. Nosotros no lo hacemos. Les enseñamos cómo descargarlo desde los sitios oficiales. Así que, podemos ir a CoinMarketCap que nos muestra las capitalizaciones. Aquí buscamos Ravencoin, ya lo tenemos. Tenemos el sitio web. Así que, desde aquí podemos entrar a lo que es la página oficial de Ravencoin si les interesa un poco más del proyecto. En mi caso, yo ya lo conozco. Sé que Tuminers es bastante rentable para minar Ravencoin. Así que, tenemos que ir a Tuminers. Aquí está, Tuminers.com Después de eso, debemos de empezar minería. Que no lo veo. Ah, seleccionamos la moneda porque como pueden ver, se pueden minar varios. Ethereum Classic, Raven, Ergo. Los tres que les comento. También Beam es bastante llamativo. Si son personas de riesgo, pues cualquiera de esas tres. Ethereum Classic, Ergo o Beam podría ser llamativo. Además de Raven. Entonces, damos clic. Y, Quick Start. O, empezar rápido. Aquí ya nos aparece los nodos para conectar a Europa, USA y Asia. En mi caso, dice que tengamos un wallet. Obviamente, lo que debemos de hacer es conseguir un wallet. Uno bastante rápido de conseguir, pues es Exodus. Aquí podrían ir a Exodus. Exodus. Es descargable. Si tienen dudas de cómo, déjenla en los comentarios. Y, con gusto, les hago un videito de cómo descargar y usar Exodus un poco más a detalle. Entonces, damos en la cartera. Aquí damos en la de buscar. Ponemos Ravencoin. Ravencoin. Y le damos recibir. Entonces, aquí nos aparece la cartera. Recordarme después. Copiamos la cartera y eso es lo que vamos a necesitar. Ya tenemos nuestro wallet. Después dice que descarguemos el software de minería. A mí me resulta bastante cómodo y potente NB Miner. Entonces, damos sobre NB Miner. Nos manda la página de NB Miner. Y aquí viene más o menos cómo configurarlo. Listo. Perdón, se me fue el internet. Ya saben que vivo en un país de tercer mundo, los que me siguen de Chia. Entonces, se acaba de ir al internet y ya estamos de vuelta. Ya que dimos aquí. Nos manda para GitHub. Entonces, descargamos este archivito. A veces lo detecta como archivo sospechoso. Porque pues a final de cuentas es un minero. Entonces, vamos a dar control J para ir a descargas. Y mantener. Lo damos en mostrar carpeta. En mostrar carpeta. Y nos aparece aquí. Yo ya lo tenía. Lo cortamos. Creamos una nueva carpetita. Que diga minero. Reven. Coin. Hay dos Reven. Recuerden que debe ser Reven Coin su monedero. Lo extraemos. Damos clic. Y a este minero en particular. NB Miner. Funciona para varias criptomonedas. Como pueden ver. Y como les comenté. Está Ergo. Aquí. BIM. Ethereum Classic. Y en este caso va a ser Reven Coin. Para minar los demás. Pues es bastante similar. Damos clic en editar. Y aquí debemos de poner la pool de Tuminers. A ver, la cerré. Entonces. Aquí está. Un ejemplo. Control C. NB Miner. Aquí está. Stratum TCP. SP. Ok. Vamos a cubrir esto. Lo pegamos. Luego. La guión U. Que quiere decir la billetera. Y el punto para ponerle un nombrecito. Entonces aquí vamos a pegar la billetera que sacamos de Exodus. Para los que sigan con el tutorial. Pues. Va a ser la billetera que nos dé el. El tresor. Entonces ya aquí nos aparece. Y default. Pues es el nombre del minero. Mi minero. Muy bien. Ya tenemos todo listo. Podemos proceder a guardar. Ya guardado. Solo nos resta ir a la carpetita. Y ejecutar. Y de esta manera. Estamos minando Ravencoin. Entonces. Esto es para los que les comenté. Son gamers. No tienen. Ganas de invertir en Rayboss. No quieren tener computadoras vía remota. Y pues solo la van a estar utilizando en su casita. Ahí al ladito. Sin ningún problema. Ahora. ¿Qué pasa si ustedes quieren tenerlo vía remota con su frix? Y crear una hoja de vuelo. En Rayboss. Muy bien. Lo que debemos de hacer es. Obviamente ir a Rayboss. Registrarnos. Iniciar sesión. Aquí en Wallets. Vamos a. Agregar Wallet. Aquí. Nombre del wallet. Pues voy a hacer Ravencoin. Prueba. Ad Wallet. Seleccionen una moneda. Raven. Aquí es importante. Ravencoin. Classic. O Ravencoin. Recuerden. Si ustedes se equivocan. Van a minar. Y van a enviar. A otra billetera. Que no es. Es Ravencoin. Pero. Que Ravencoin Classic. También aparece. Pero es verde. Y es distinto. Entonces nosotros lo que queremos es Ravencoin. No Ravencoin Classic. En este momento. Ok. Entonces vamos a ir a. Nuestro minerito. Select a coin. Ravencoin. Listo. El nombre. Selecciona una pool. En cual vamos a minar nosotros. En Two Miners. Vamos a minar en solo. En esta ocasión. O si ustedes tienen suficiente poder de minería. Y se quieren arriesgar. Pues ahí está la. La opción de solo. Ahora elegimos un servidor cercano a nosotros. Si son. Por ejemplo. De Latinoamérica. O América del Norte. Pues sería uno de Yusa. Como puede ser este. Puede ser este. O. Este. Muy bien. Yo voy a tildar los tres. Por si uno está inactivo. Pues que se conecte al otro. Si ustedes son de Asia. Pues tildan. Igual. Asia. 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 Dependiendo de su zona. Si ustedes nos ven desde España. Desde Europa. Desde Turquía. Es probable que les vaya mejor el europeo. Y. Aquí tildan. Alguno. Por ejemplo. Yo voy a tildar. Yusa. Con dos queda. El wallet. Metemos el wallet de Exodus. Igual que en. En el minero manual. El wallet. Por favor. Seleccione un minero. Nosotros pusimos. Gb miner antes. Pero aquí parece que. B miner funciona mejor. Si ustedes tienen MD. Pues seleccionan estas dos. Si ustedes tienen NVIDIA. Seleccionan estas dos. Entonces vamos a ponerle. B miner. Podemos seleccionar otro. Vamos a seleccionar. Gb miner. Que sería este. Y ya con eso. Debería de. De quedar. Entonces salvamos. Y. Ya lo tenemos listo. Ahora solo deben ir a. Attachboard. Y. En cualquiera de sus mineros. Van a dar clic. En. Mininsettings. Aquí ustedes seleccionan. Lo que vendría siendo. Raven. Con prueba. Seleccionan una moneda. Raven coin free. Y. El minero. No sé por qué está fallando. Pero. Lo. Lo suele agarrar solito. Y. Solo dan. Apply to pull. Con esto. Va a empezar a. Se reinicia su minerito. Y van a empezar a. Minar lo que es Raven coin. Así que. Es la segunda parte. Y la tercera. Es. Como. Juntarlo al tresor. Así que. Vamos para acá. Raven coin. Am. Primero que nada. Como saber si una moneda es compatible con tresor. Buscamos tresor. Coins. Es muy parecido para ledger. En este caso yo no tengo un ledger. Me prestaron un tresor. Así que es donde voy a poder hacer la prueba. Tenemos tresor. Y. Buscamos nuestra monedita. Les voy a estar dejando un tutorial de monero también. Monero desde el Clio. Desde el Gui. Lo acepta. Entonces. Solo deben descargarlo directo de monero. En el caso de Raven coin. No lo admite desde su Gui directo. Necesitan lo que es. Chitech. Electrum. O Manga Farm. En este caso yo voy a descargar el de. El de Electrum. Muy bien. Lo descargamos. Este es el precio de Raven. El trade. Particular diría que es hora de vender. Pero. La verdad es que los fundamentales lo apoyan bastante. Por. Lo que va a ser el high shred. Va a ser difícil conseguir Raven coin después. Y eso es lo que está empujando el precio tan arriba. Muy bien. Entonces ya tenemos Electrum. A doble clic. Ejecutar. Ya saben. Ejecutar. Ok. Aquí le vamos a dar a Auto Connect. Default Wallet. Aquí Standard Wallet. Y aquí es lo importante. Crear una nueva semilla. Si ustedes no confían en Exodus. Exodus en terceros. Pueden desde Electrum. Poner. Crear una nueva semilla. Que es bastante similar a Exodus. Las dos son billeteras de software. Si tienen dudas entre billeteras de software. De papel. De hardware. También déjenlo en los comentarios. Y les hacemos su videito. O. Pueden usar una llave maestra. Yo ya tengo una llave. Para que las ingresen con las palabras. Entonces. En este caso. Vamos a usar la última. Que es usar un hardware device. Muy bien. Tenemos que dar enter. Y me va a botar error. ¿Por qué? Porque mi tresor. Está bloqueado. Lo que ustedes deben de hacer. Es en ese momento. Que le sale. Esa partecita. Dar en back. Y. Era su tresor. Ahora si. Yo ya. Estoy dentro de tresor. Recuerden desbloquearlo. Porque si no. Les va a botar el mismo error. Aquí ya lo registra. Ok. Hay tres tipos. De monedero. De hecho. Hay. Hay más. Está lo que es legacy. Está lo que es Zedwig. En bitcoin. Y native Zedwig. Entonces. Vamos a darle next. Yo le puse legacy. Que es el único. Que me ofrecía. En ese momento. Encriptar. Sí. Muy bien. Y ya tenemos. Lo que es. Electrum. De esta manera. Ya tendremos. Las llaves guardadas. En lo que es tresor. Y para poder hacer una. Un envío. O algún movimiento. Dentro de nuestra cuenta. Para retirar las criptos. Tendremos que confirmarlo. En tresor. Como pueden ver aquí ya. Muestra la conexión. Y. Eso sería todo. Ya tienen sus llaves privadas. En tresor. De manera segura. No hay quienes puedan robar. Ravencoin. Como si lo tuvieran en software. Que solo es entrar. En poner las contraseñas. Y sacar las criptomonedas. O. No es tan sensible. Como uno de papel. El de papel. También es bastante seguro. Me parece que todavía no hay para Ravencoin. Solo para otras monedas. Pero. Tiene la desventaja. De que. Pues es más fácil de romper. Más fácil de perder. Así que. Con esto. Ya tienen sus. Monedas de. Manera más segura. Si es que tienen un. Un hardware wallet. Y pues. Eso sería todo. Ya saben. Déjenos sus comentarios. Y. Cualquier duda. Estamos para. Para resolverlas. Ya nada más. Por último. Si tienen. Alguna duda. De. Cómo recibir. Pues aquí le dan recibir. Y aquí abajito. Les va a aparecer su wallet. Esa es la que tienen que poner. En su minero. Si. Ustedes tienen duda. De cómo. Enviar. Sería desde Send. Desde Send. Pueden hacer las transacciones. Y desde. La historia. Está su. Su historial. Si quieren guardar. Sus palabras claves. Y no lo hicieron con Trezor. Dan en wallet. Y en private case. Sweep. Aquí les van a mostrar. Sus llaves privadas. En mi caso. Pues no me las muestra. Porque como les comento. Se quedan en el Trezor. Y eso lo hace todavía más seguro. Porque mis palabras. No están aquí. Así que. No me las pueden robar. Si me hackean. En software. Ya saben. Suscríbanse. Déjenos sus comentarios. A los de Cheo. Ya les estamos haciendo un video. La verdad es que va a ser un poco largo. Pero. No se van a arrepentir. Es bastante bueno. Les enseñamos trucos. Que nadie más ha enseñado. Y es para cuando ya tengan. Bastantes discos. Para cuando tengan poquitos discos. No hay ningún problema. Así que. Suscríbanse. También vamos a estar dejando de monero. Si les interesan otras. Otras monedas más. También. Déjenos los comentarios. Y ya por último. Eso si nos importa mucho. Déjenos ustedes. A que. Que tienen pensado brincar. Si les gusta Raven. Si tienen pensado saltar a Classic. O si van a arriesgarse un poco más. Se van a ir por Beam. O por Ergo. O alguna otra como Infinity. Así que. Pues nada. Hasta el próximo video. Muy bonito y todo. Pero Marvin. ¿Cómo sé si estoy minando? ¿Por qué no me dices? ¿Cómo saber si estoy minando? Bueno entonces. Ya por último. Tenemos que ir a tu Miners. Ponemos en Your Wallet. Metemos la Wallet. Damos Enter. Y aquí nos van a aparecer. Todas las estadísticas de pago. Como pueden ver. Ya está un Worker Online. Y. Como lo acabo de poner. Pues no. Me han pagado nada. Porque no han encontrado bloque. En lo que estoy aquí. Así que. Solo nos muestra el MegaHash. Que tengo con esta gráfica. Es una 2070. Me está dando bastante bajo. Ahorita lo modifico. Y. Ahora sí. Hasta el próximo video.